Y esa se la había dejado a ustedes. No te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento, y mándame un sentimiento. Que me hable un poco de ti, tarareame la canción, que más te vibra en el pecho. Y dale un trago derecho, que recuerda el corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente, y te ayude en el presente. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme. El lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme. Eres el refugio donde me gusta esconderme. Cuando el tiempo duerme, junto a ti, junto a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!